En medio de una alegre jornada, diversas juntas de vecinos y uniones comunales recibieron el Fondo de Desarrollo Vecinal, Fondeve, con los cuales podrán implementar diversos proyectos que están destinados al mejoramiento de infraestructura, adquisición de equipamiento, gestión comunitaria, entre otros. La verdad es que tanto como para los dirigentes como a nosotros es un anhelo poder entregar estos recursos, poder cumplir ese sueño muchas veces que existen las organizaciones. Nosotros ponemos una parte, la comunidad pone otra parte y así vamos solucionando y vamos avanzando con los proyectos de la comunidad. En definitiva el éxito se traduce en mejor calidad de vida para los vecinos, en mejor bienestar para los vecinos y un poco eso es la felicidad. Sin duda, y tal como lo explica el alcalde Cristian Vitori, el fortalecer los lazos en el trabajo vecinal que realiza cada maipucino por su comunidad es clave. Por lo mismo, no solo se transfieren recursos para ejecutar proyectos, sino que también se asignan responsabilidades que deberán rendir los gastos asociados a cada iniciativa. Los fondos disponibles, puestos a disposición, lo que hacen finalmente es que sea la propia comunidad la que finalmente se encarga de poder desarrollar, mejorar su barrio, trabajar en las problemáticas que a ellos les parecen más pertinentes y que es importante poder realizar. La entrega de las subvenciones nace de la disposición legal contenida en la ley número 18.895 que establece que el alcalde, con acuerdo del Consejo Municipal, otorgará subvenciones para fines específicos a personas jurídicas que colaboren directamente en el cumplimiento de funciones municipales, con el objeto que esos fondos financien actividades comprendidas entre dichas funciones. Esta disposición legal es la que tiene a muchos vecinos y organizaciones de adultos mayores felices, ya que pueden ver sus sueños colectivos hechos realidad. Con esto todas las organizaciones tratan de arreglar su sede, comprar artículos eléctricos, pero todo va en beneficio de la organización. Los dirigentes en realidad últimamente han estado de verdad trabajando coago con el municipio. Así, fueron 119 juntas de vecinos las que recibieron una subvención, que es parte de los 59.185.000 pesos destinadas para ellas, y cuatro uniones comunales que podrán cumplir sus sueños con un porcentaje de los 6.700.000 pesos que estaban estipulados para sus proyectos, junto a la subvención que también recibieron los adultos mayores de nuestra comuna, lo que solo apunta a que cada día, y con el trabajo de todos, Maipú siga siendo una ciudad feliz.